¿Qué es el Partido Comunista de Venezuela? Una nueva jornada de lucha, un nuevo episodio de lucha que se va a librar en la Plaza Caracas, acá en la ciudad capital, en el Ministerio del Trabajo. Una convocatoria, como hemos dicho, a la cual se suma el Partido Comunista de Venezuela, la Juventud Comunista de Venezuela, como lo hemos hecho de manera permanente, porque, y por eso decimos que es un nuevo capítulo en esta lucha sostenida y permanente, porque es en defensa del salario de las y los trabajadores, ante una política salarial regresiva que se ha ido imponiendo a lo largo de los últimos años, a favor de la defensa y fortalecimiento del poder adquisitivo, en contra de la pulverización de las prestaciones sociales que se ha producido en los últimos tiempos, en defensa de los derechos laborales, en defensa de las convenciones colectivas, en contra de los lineamientos trazados en octubre del año pasado por el Ministro del Trabajo Eduardo Piñate, lineamientos trazados en octubre, pero que han sido sistemáticamente aplicados a lo largo de todos estos meses y que han significado desconocimiento y retrocesos en derechos, en convenciones colectivas, firmadas incluso ya por trabajadores con los patrones. Y por ende entonces, y de manera sistemática también, la complicidad de funcionarios y funcionarias del trabajo con patronos públicos y privados, desconociendo derechos de trabajadores. Ante esa situación, el Partido Comunista de Venezuela, la Juventud Comunista de Venezuela, vuelve a decir presente, que seguiremos luchando, seguiremos combatiendo, porque son principios justos, son banderas que levantamos, son banderas que ante cualquier circunstancia, indudablemente seguiremos levantando y seguiremos defendiendo. Ese mismo jueves 18 de julio, a las 2 de la tarde, se realizará un foro convocado por el Frente Popular Antimperialista y Antifascista, un frente en el cual participa, junto con otro conjunto de organizaciones, el Partido Comunista de Venezuela, un foro que analizará el papel de la clase obrera en la lucha por el salario, justamente, cómo organizar las fuerzas revolucionarias, las fuerzas genuinamente revolucionarias, clasistas y patriotas, en esos objetivos de lucha. Y a las 2 de la tarde se realizará este foro, acá mismo en Caracas, en la Avenida Universidad, en el antiguo Cufan, en el antiguo Colegio Universitario Francisco de Miranda, y a ambas actividades, entonces, convocamos a las y los trabajadores, convocamos al pueblo trabajador, convocamos a los hombres y mujeres dispuestos a seguir luchando, a seguir combatiendo por estos objetivos de lucha. Gracias.